Un hombre de mucha honra, de carácter muy buena persona Y no es como mal informan, un buen amigo lleno de humildad Es el jefe y patrón señores, es Adolfo Macías y Llamar Sus venas corre sangre buena, corazón de hijo, hermano y papá Por su gente amor de adeveras, y si es de dar, la mano la da Por usted yo me saco el sombrero Él es Pito, él es mi papá Tres penas tuvo en su vida, perdió a su querido hermano Lan Su hija fue secuestrada, y gracias a Dios fue recuperada Cuando la vida de su hijo atentaron Dios y Sancuda hasta de uno sanaron Fito es un chapa señores, él es el patrón de los patrones Y con su hermano Javi ellos cuidan, a su familia como unos leones Es el líder de los choneros Todo un buen hombre y un gran caballero Tiene mucho amor por su familia, y por sus amigos que ni se digan Por ellos él daría hasta su vida Mucho más y le muestra lealtad Y no es como mal lo pintan Es Adolfo Macías Villamar ¡Gracias!